Hola, soy SP Franco y bienvenidos al regreso de los videos normales. De Super Mario Maker 2. Notificaciones nuevas. A ver. Seguramente varios habrán extrañado que muestre este tipo de contenido. Pues bien. Voy a regresar a subir videos de Mario Maker 2. Pero antes de continuar voy a agradecerles por el apoyo que le dieron. A las animaciones de Amunaz que subí en las últimas semanas. Me alegra mucho que los apoyen y sigan apoyándolos. Y den 20 likes a la historia de un padre e hijo para que así publique la segunda parte. Pero en fin. Me he dado cuenta que Mario se han ido de mi canal debido a que ya no estoy subiendo este contenido. Pero bueno. Hoy volveré a subir videos de Mario Maker 2. Que es lo que mucho les gusta a ustedes. Y sé que he crecido subiendo videos de Mario. Así que quiero. Así que vamos a comenzar este video. Bueno. Como lo están viendo ahora en pantalla. Estamos este. Estamos. Vamos a hacer un reto. Un reto. Un reto que a ustedes les gustará. Voy a jugar en modo competitivo. Pero si me toca ser Toadette se termina el video. Y seguramente les gustará esto. Así que vamos a niveles mundiales. A ir al competitivo. Y vamos a esperar acá y adentro. Bien. Ya se están uniendo tres. Y Sopito. Este pelota le puso un nombre y se llama Sopito. Esta pelotita. Y va a recibir el golpe. Si es que muero apenas empieza la partida. En fin. Sé que a muchos de ustedes no les gusta más. Pero a algunos no les guste. Pero bueno. Yo como sé que les guste. Que mis videos de Mario. Me voy a subir. Así que bueno. Vamos a comenzar la primera partida. Bueno. No creo que me toque hacer Toadette. Porque Toadette es cuando hay cuatro. Pero me va a sacar. Dice la conexión. No soy suficientemente rápida. Ah, no. No me sacó. Ahora soy Luigi. Pero bueno. El juego escoge aleatoriamente. Dice la meta. Condición especial. Moneda cincuenta. Al menos uno. Ahí la. No hay tanto la, pero... Pero yo voy a ir al que me pertenece. Voy a ir a este de acá. Con la música de Mario Kart. Espero que esta música no me haga el copywine. Si es que me haga no se preocupen. Le voy a mutear. Para que no me haga el copywine. No. Que con lag es más difícil subir. Bien. Este tipo ya me va a ganar. El lag me detrasó un poquitín. No pasa nada. No pasa nada. Yo lo estoy ganando. Bueno. O sea, la creatividad de estas personas está hasta el fondo. ¡Uy! Con el dedo hondo. ¡Ay, no! Me va a ganar. Apúrate, Luigi. No. El Luigi siempre es de mala suerte. Cada vez que me toca ser Luigi, me pasa esto. Pero bueno. No hay posibilidades. Posibilidades. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Esto no se vale! ¡No! Esto no se vale para nada. ¿Y a dónde estoy? ¿Para cambio? ¿Para cambio? Hubiera podido ganar. Si es que esto no me hubiera retrasado. Bueno, el nivel estuvo bueno porque sí estaba hecho para el competitivo. No, tres punticos pierdo. No, tres punticos pierdo. Luigi siempre me trae mala suerte. Bueno, hay que esperar. Y como perdí, te voy a abrir. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No se lo voy a ir a la próxima vez! ¡Au! Y hay que... Hay que recogerlo. Bueno, Sopito, no te preocupes. ¡Ah! Ya. Llevamos aquí como dos minutos y al final alguien entra. Pero necesitamos cuatro para que me toque hacer todo. ¡A dete! Aunque no me va a alcanzar el internet para poder, este... Lo suficientemente rápido. Me tocó hacer todo. ¡Ah! No sé qué nombre ponerle a esto. ¿Qué clase de nombre es ese? No sé qué nombre ponerle a esto. Ese es un nombre ridículo. Parece que esto no supo qué nombre ponerle. Aquí le pudo poner mi primer nivel o algo así. Mi nivel creativo le pudo haber puesto. Para títulos no es creativo. Todavía me quedo atracado. Creo que solamente con Mario gano. ¡Ah! ¡Ah! El único desafortunado que me tope con esto. Dale, paso al... ¡Eh! 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 ¡Gatudy! ¡No! ¿Ahora cómo pasamos a esto? ¿Cómo lo pasamos? ¿Cómo lo pasamos? Debería haber aquí una tubería que nos lleve a otro lado. ¡Uh! ¡Sí había! ¿A dónde me fui? ¡Se ve una entrada oculta! ¡No! ¡Lui! ¡Lui! ¡Uh! ¡Ay, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡No me te caigas, por favor! ¡El tiempo! Pero siempre en esta parte... ¡He ganado! No, 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 no he ganado. No sé si he ganado. Bueno, lo más te va a ir es que te apures. ¡Vamos! Buena partida. Buenas partidas me están tocando. Pero recuerden, si me toques el tourette, acaba el video. Bueno, estaba normal. No está. Yo lo encontré más o menos... Lo encontré como el cooperativo. Y averiguó un tubo oculto. 79 puntos tengo. No es así. Pero no me puedes tocar Mario. Bueno, serían los grandes Billy Bala, posiblemente Oye, no me cargues Oye, soy youtuber, no me puedes cargar así Ya, 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 no importa Porque ese tallín también no carga Aunque salga alguien que yo sigo Uy, sabía Eran grandes Billy Bala Uy, se parece a un nivel mío Un nivel mío Un nivel mío que Se parece a un nivel mío que se A un nivel mío que creé hace tiempo ¡No! Piraña sorpresa No, encima él tiene balas, pero ya no importa Luigi siempre tiene mala suerte para mí Pero esto Me voy a llevar para lanzárselo En serio, mierda, así No puede ser pobre Que haya perdido así No puede ser No puede ser Parte nueva Milibala que me sigue 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 No, lag, no No te mueras con el Koopa No, salté Y todavía se muere el Bastardo ese Se fue otra Invención No sé qué pasó Y ni siquiera cogí Ni un checkpoint No, no No pierdas otra vez ahí Casi vuelvo a perder En la misma parte Y yo le voy a decir Vamos, un checkpoint Era hora Yo no conseguí Ni un No, 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 no Y parece que sí Se fue otra Invención Y lo mataron Un jefe Qué bien Amos los jefes Bueno Tengo que pisar Los boombas En el momento exacto No, me morí A que no Se me olvida Que Que los pinches Cienos te matan Como en el Mario Maker 1 Que por cierto Hace dos Sus oligales En el 31 de marzo No No te mueras No te mueras He ganado Al principio Pésimo Pero Aún me dejo Huevo Petit Adiós Mundo Cruel Dice El supuesto Mario Pero el nivel Yo lo encontré Normal Vamos a esperar 10 segundos Para Pártese Que a mí me Me toca Mario Yo quiero ser Mario Buena señal Tengo ahora Que viene Hay que esperarse 20 segundos más Por fin Me toca Mario Por fin Por fin Me toca Mario Y ahora que me tocará Mario Jungle Carnivore Jungle Carnivore Será un Un jungle lleno de plantas pireñas No Ah no Si No hay lag Eso es lo bueno No hay lag Eso es lo bueno No hay lag No hay lag Bellísimo No hay lag No hay lag No hay lag No No antes voy a pasar Por un godocóptero Es lo mejor de todo Que no hay lag Míralo por aquí Bueno Hay que esperar Hay que esperarlo Mario te está mirando Mario te está mirando Mario te mira en Mario Baker No No quería ganar No quería ganar Pero ya Aunque lo mejor de todo Es que no hubo lag Eso es lo que me gustó Hay que seguir Jugando Bien Bien Uy Somos cuatro Y me toca hacer toa Casi Me toca hacer toarete Soy el azulito Uy Que bien el azul Porque a mi me gusta El color azul La última vez No me emocioné Porque Era en el magnético Y tampoco hay lag Eso es lo mejor Hay tiempo No Ay no Esto es una locura ¿Cómo se gana esto? Me entiendo Y esa puerta Esa puertecita Te llevaba A vacío Bueno Bueno Era una locura Este nivel Estaba hecho Para el competitivo No puedo creerlo No puedo creerlo La última partida Porque Me tocó Ser toarete 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 No Esta es la última partida Esto no se vale Ñunguito Tengo noquita Ay no Locos picudos Pobre Ay no 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 Pero al menos Tengo un checkpoint Vamos Pobre No No te caigas No te caigas El vino Casi me gana Por lo menos Terminamos Como Una partida Épica Y bueno Como dije Desde el principio En el video Acá me queda El video Porque me tocó Salto a ver Pues Espero que les haya gustado Y si quieren Más retos Como este Denme likes Y hago otro reto Así Y si ustedes quieren Que yo haga los retos Que ustedes quieran Bueno Uy Tengo Más puntitos De lo normal Y si ustedes Me quieren ofrecer Algunos retos Escríbanme en la caja De comentarios Y yo los hago Con mucho gusto Así que nos vemos En otro video Adiós Teriri